hola mi gente linda hoy vamos a elaborar un shampoo sólido casero natural de ovata o jena neutra para eso los invito a que me acompañe vamos lo primero que vamos a necesitar son dos jabones que tienen que ser neutros y naturales no vayan a conseguir que de otro diferente porque no les va a servir el neutro quiere decir que no tiene ni colorantes ni perfume ni solamente el jabón como tal enseguida lo vamos a empezar a rayar por el lado más grande del rayador vamos a colocarlo a baño maría este es agua de manzanilla le pueden colocar agua de manzanilla o hidrolato de manzanilla cualquiera las dos le vamos a colocar tres cucharadas tiene que diluir bien bien el sabor quedar como una especie de masita enseguida le vamos a colocar una cucharada de aceite de aguacate que nos va a hidratar el cabello y también a suavizar vamos a colocarle una cucharada de aceite de aguacate i i en seguida le vamos a colocar una cucharada y media de jena neutra que es lo mismo que ovato entonces aquí ya está medidas y le vamos colocando poco a poco y vamos mezclando ahora le vamos a colocar proteína de seda esta proteína de seda la sacamos o se saca del gusano de seda cuando el gusano de seda antes de formarse forma un capullo de seda con esto con ese capullo es que hacen este líquido que es muy bueno para el pelo suaviza y le da bastante brillo en la tiraza al pelo y le vamos a colocar media cucharadita que equivale a esto que yo le dije con la carta ahora Por último le vamos a colocar aceite esencial de manzarrillo. También nos va a servir muchísimo para el pelo, igual que el hidrolato que le colocamos en el comienzo, sirve para aclarar el cabello, sirve también para suavizar. Entonces le vamos a colocar 10 botas. Y 10. Huele riquísimo. Lo echamos de nuevo. Enseguida vamos a colocarlo en estos moldes. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Damos un golpecito para que baje el hielo y el champú lo vamos a dejar secar durante 24 horas o 48 horas dependiendo de cómo esté el champú. Puede demorarse menos o más, pero ya depende del número que esté. Cuando ustedes lo toquen así por encima, se dan cuenta si ya lo pueden desmontar. De guía les voy a mostrar uno que ya tengo hecho. Lo hice ayer, lo hice para tenerlo. Estos son de ayer. Brinde muchísimo y lo pueden utilizar mucho a diario sin problema. Espero que les haya gustado el proyecto, que me les haya gustado días y hasta pronto. Chao, chao, bye, bye.